¡Fuebalo, fuebalo, 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 fuebalo! ¡Sagoso! ¡Y cosa! ¡Eso! ¡Epa! ¡Aplástate! ¡Hay mujeres! ¡Eso! ¡Dome rumo mayas, mi cariño! ¡Y donde están las mujeres! ¡A ver las mujeres, las mujeres! ¡Arriba la marita, mujeres! ¡A ver las mujeres! ¡A ver las mujeres! ¡Gracias! ¡Se lo conozco, no sé qué decir! ¡Y donde afirme cristal me refiero! ¡Se lo conozco, se lo conozco, si lo harás de frente! ¡Se lo conozco, si lo harás de fuerte! ¡Y la distancia es un amar, no puedo ver! Los recuerdos que van a ver, no vuelvan Y esos besos que tengo, no puedo hablar Y esos cariños que quedan, yo no lo siento ¡Eso! A ver la gente que está no bueno, la gente que está no bueno ¡Viva la botellita de cerveza! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Viva la botellita de cerveza! Y esos besos que tengo, no puedo hablar Y esos cariños que quedan, yo no lo siento ¡Eso! ¡Toma, toma, 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 toma! Suavecito 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 Comeza, 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 comeza. ¿Dónde está la gente pasadera de la noche?